Hola chicos, bienvenidos a la clase de pensamiento matemático. Vamos a empezar con nuestros triángulos constructivos. Así es que levántate, guarda silla y ve por tu cajita. Aquí están mis triángulos. Voy a cambiar mi cámara. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestros triángulos. Y la cajita la vamos a guardar ahí a un ladito de nosotros. Bien, vamos aquí a mezclar los colores. Muy bien, ya. Aquí vamos a trabajar lo que son figuras geométricas y colores. Bien, pues vamos a empezar. Puedes empezar con el color que tú quieras. Yo voy a empezar con los de color verde, ¿sale? Voy a tomar los dos de verde. Los demás los hago a un lado. Acuérdate, identifica tu línea negra y las tocas. Unimos los triángulos con la punta y deslizamos, ¿ok? ¿Qué figuras formamos? Un cuadrado. Ahora vamos a ponerlo aquí. Nos vamos ahora con otras figuras. Yo quiero amarillas. Nosotras las ponemos por aquí. Ahora identificamos, identificamos, unimos punta con punta. Y deslizamos, formamos el rombo, ¿ok? Rombo. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora vamos con azul. Voy a tomar las dos figuras de color azul. Identifico línea negra, las tocamos y unimos punta con punta. Deslizamos. ¿Qué figuras formamos? Rectángulo. ¿Ok? Aquí está mi rectángulo y lo pongo del lado izquierdo. Y vamos con las que nos quedaron de color rojo. Identifico línea, las toco y ahora vamos a unir. Con dos triángulos, formamos el trapecio. Muy bien. Y ahora ya que tenemos todas nuestras figuras formadas, vamos a repetir. Trapecio rojo. Rectángulo azul. Rectángulo azul. Rombo amarillo. Y cuadrado verde. Muy bien, chicos. Bien, pues ahora vamos a guardarlos, ¿ok? Acuérdate que los guardamos en par, no en figura. ¿Ok? Para que el próximo amiguito, amiguita o algún familiar quiera trabajar con estos triángulos constructivos, no se dé cuenta de lo que estamos o de las figuras que tiene que formar, ¿sale? Que sea una sorpresa. Muy bien, pues levántate, guardasilla y vamos a guardar esta cajita. Muy bien, pues ahora vamos a guardar esta cajita. Muy bien, pues ahora vamos a la segunda actividad. Y la segunda actividad es formar un color. Ayer utilizamos, déjenme decirles, utilizamos blanco y negro para formar el color gris. Vean, las patitas de mi araña son de color gris. Hoy vamos a guardar esta cajita. Hoy vamos a utilizar solamente blanco, además de el color rojo. Y vamos a ver qué color vamos a formar al mezclar el blanco con el rojo. Así que voy a poner mis materiales sobre mi escritorio. Voy a tomar mi bata, también espuma, ¿ok? Listo. Y voy a tomar, yo voy a tomar un hule para que no manche mi escritorio. Sale, pero primero nos vamos a poner la bata, ¿ok? Pónganse la bata, chicos. Pues ya sabes el procedimiento. Vamos a agitar fuerte, fuerte nuestra espuma y vas a poner dos montoncitos de espuma sobre la mesa. Listo. Ya voy. Aquí está mi espuma. Bien, aquí están mis montoncitos de espuma. Y voy a poner pintura rojo. Y blanco. Blanco aquí, a ver. Vamos a ver qué tal. Listo. Muy bien. Aquí está. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya lo saben. Déjenme ponerme mis manguitas cortas porque si no me voy a manchar. Ahí está. Ya las hice, manguitas cortas. Bien, pues ahora vamos a mezclar. Vamos a juntar primero estos dos montoncitos y mezclamos. Vamos a ver qué color nos va a aparecer. ¿Qué color vamos a formar? ¿Ya se dieron cuenta qué color es? No. ¿Qué color es, chicos? Para algunas niñas, este color es su favorito. ¿Ya vieron qué color es? Es rosa. Yo tengo un rosa muy bajito porque puse poquita pintura de color rojo. Si quisiera yo un rosa un poquito más fuerte, pues le aplico. Entonces, un poquito más de color rojo, ¿sale? Entonces, hoy estamos trabajando con el color rosa. Vamos a tallar y a tallar para desaparecer nuestra espuma. ¿Sale, chicos? ¿Sí les apareció el color rosa? ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a mezclar. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Muy bien, chicos. Pues ahora, ya que tengas muy poquita pintura, muy poquita espuma, lo que vamos a hacer es limpiar. ¿Ok? Así es que, vamos a limpiar, chicos. Voy a limpiar. Estoy limpiando mis manitas. Y ahorita muevo la cámara porque si no voy a manchar mientras ustedes sigan limpiando. ¡Vamos! A ver, ya, por aquí. Listo. Muy bien. Voy a limpiar también mi mesa de trabajo. Ya quedó. ¡Wow! Huele bien rico. Muy bien. Voy a limpiarme bien, 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 bien. Listo. Así es que vamos a recordar lo que acabamos de hacer. Utilizamos rojo y blanco. Hicimos una mezcla y nos dio como resultado el color... rosa. Muy bien. Ahora vamos a la tercera actividad. En la tercera actividad tenemos que hacer seriación. ¿Ok? Van a ir por su cuaderno de matemáticas, resistol, colores, lápiz dúo y vamos a remarcar nuestro nombre con lápiz dúo. ¿Ok? Después lo que tienen que hacer es seriación. Y ahora, bueno, hemos estado trabajando con seriación de figuras. Hoy vamos a trabajar con seriación de colores. Y vamos a hacer lo que acabamos de realizar. ¿Ok? Y si trabajamos con el color rojo, con el color blanco, aquí está, y nos dio como resultado al mezclar estos dos colores, el rosa. ¿Ok? Así es que también con la seriación estamos reforzando lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Y este es nuestro patrón. El día de hoy estamos trabajando con tres colores. Rojo, blanco, amarillo. Entonces, este es el patrón. Este es el que vamos a ir repitiendo hasta terminar nuestras figuras. ¿Ok? Y comenzamos. Dijimos que es rojo, blanco y rosa. ¿Sale? Ahora, antes de que pegues, tienes que darte cuenta que no estén chuecos. Hay que acomodarlos bien, que uno no esté arriba, que esté abajo, bien derechitos. Y ya que estén bien derechitos, le vas a decir a mamá si estás correctamente. Si mamá dice que sí, bueno, entonces ahora sí vas a tomar tu resistol y lo vas a pegar. Para la segunda y tercera fila, ya vas a poder ir haciéndolo con el resistol. Ir poniéndole este resistol a la figura y pegándolo. Simplemente te tienes que dar cuenta de lo que hay arriba. ¿Ok? Además de ir nombrando el color. Por ejemplo, aquí es rojo, rojo. Blanco, blanco. Ok, ten mucho cuidado al colocarlo, que no esté chueco. Y seguimos con el rosa. Otra vez. Rojo, blanco y rosa. De nuevo. Rojo, rojo, blanco y rosa. ¿Ok, chaparritos? Y así es como debe de quedarles la seriación. ¿Sale? Muy bien, chaparritos. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Adiós. Bye.